El Hotel Emiraje ofrece alojamiento en Puerto Montt. Este pintoresco hotel está a pocos pasos del centro de la ciudad, cerca de restaurantes, bancos y tiendas. Las habitaciones del Hotel Emiraje son cómodas. Tienen suelo de madera maciza, calefacción, televisión portable y baño privado. Además, todos los días se sirve el desayuno. El Hotel Emiraje se encuentra a 200 metros de la ciudad turística de Angelmo, donde hay una lonja, un puerto y un mercado artesano. Se ofrece aparcamiento y conexión wifi, ambos gratuitos. El hotel está a 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional El Tepuan y a 1 kilómetro de la estación de autobuses. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias por ver el video.